Y mire, por otra parte, los vecinos de Tonalá han tenido que lidiar con un problema de que el camión recolector de basura pues nomás no pasa en sus colonias. Pueden pasar días y semanas, pero ellos ni sus luces. Ellos dicen que van a presionar a la empresa que es la encargada precisamente de este servicio. Vecinos de diferentes colonias de Tonalá se quejan debido a que no pasa el camión recolector de basura. La empresa menciona que tarda hasta ocho días en pasar, siendo un problema para ellos. Dejan los botes llenos, el tiradero, inclusive hay cosas que no se quieren llevar, no quieren levantar, no pasan. A veces duran hasta ocho días sin pasar. Y tenemos los puños de basura donde quiera, donde quiera. Incomoda ver ahí la basura tirada, el olor más que nada. Por su parte, el ayuntamiento de Tonalá informó que se está exigiendo a la empresa contratada para la recolección de basura que aumente las unidades y mejore el servicio en las colonias afectadas. Podemos verificar que están hablando de que en promedio son 25 a 26 unidades las que están cumpliendo con ese servicio. ¿Verdad? Entonces, ese es el tema. Lo que estamos nosotros pidiendo en la empresa es de que aumente las rutas o más bien el número de camiones para que pueda cumplir con las rutas que están establecidas. El ayuntamiento agregó que su presupuesto para la recolección de basura de este año 2022 es de 153 millones de pesos, por lo que se espera mejor el servicio en el municipio. Con imágenes de Rael Robles, Fernando Roldán, Fuerza Informativa Azteca.